Miren, en la conferencia mañanera de este jueves, precisamente el presidente López Obrador dijo que la venta sin control de armas en Estados Unidos ha dado origen a un trasiego ilegal de armamento hacia México, mismo que ha terminado en manos de la delincuencia en nuestro país. La forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes, porque no hay ninguna limitación, ningún control. Entonces, compran hasta por Internet. Pero estamos hablando de Barrett 50 y de armas de alto poder que se introducen al país. Entonces, creo yo que el juzgado de Boston, que va a atender este asunto, va a resolver.